La animadora, modelo y productora Angelique Burgos, conocida como La Burbu, reaccionó hoy a las declaraciones hechas en el juicio federal por extorsión que se lleva contra el productor de radio y televisión Sixto George, Sixto Jorge Díaz Colón. En el mismo, su nombre fue mencionado como una de las personalidades de los medios que supuestamente el productor utilizaría para tratar de detener en el verano del 2019 el llamado de renuncia que se hacía contra el ex gobernador Ricardo Rosselló. La Burbu escribió en un comunicado, Mi carrera tanto en radio como en televisión se ha desarrollado trabajando en programas de entretenimiento. No hablo de política pues es algo que no me gusta. Por lo tanto, yo nunca he utilizado mis redes sociales ni mi posición como figura pública para endosar a ninguna persona que ocupe un puesto político. Así lo dijo la conductora de Burbu Knight mediante declaraciones escritas. Espero que con esto quede claro que jamás he llegado a un acuerdo económico ni con Sixto George ni con nadie. Para hablar bien o mal de una persona y mucho menos que tenga que ver con política, agregó la modelo. Sixto George fue el productor de varios programas de radio y en televisión de la empresa SBS en los que trabajó Burbu. Ustedes saben que toda mi vida me he dedicado a trabajar de manera honrada, a velar por el bienestar de mi familia. Mi esposo y mis hijos concluyó. En el primer día de juicio contra el productor, el fiscal del caso Michael Nicolás Lang detalló que éste le había comunicado a Anthony Maceira, quien era el secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, que iba a usar influencers que él mismo controlaba, como Cobo Santa Rosa, Rocky The Kid, Red Shadow y Burbu para controlar los mensajes públicos. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. Tector 4 Calles, Yauco, 856-8269.